Hola, yo soy Joel Gonel, aquí nos encontramos de una manera dinámica y amable para decirle que estamos celebrando la fiesta del arte, estamos presentando Vive el Arte 2013 en el Club Libanés Sirio-Palestino. Les invitamos a que se den cita en esta gran exposición de una gama de artistas muy variados que sé que les va a interesar y a gustar. Estamos como gestores de la cultura y promotores y artistas, como en el caso mío, estamos despertando un nuevo interés por lo que significa el arte en nuestro país. De manera que les invitamos de manera formal al Club Libanés Sirio-Palestino en la avenida Joe Washington a disfrutar de que vive el arte 2013. ¿Hasta cuándo es? La exposición va a estar hasta el 29 del mes en curso, o sea, de noviembre. Comenzó hoy, 26. Y les esperamos en esos tres días que va a ser una grata fiesta para el arte y para la gente que disfruta de él. Nosotros nos sentimos bien porque estamos contribuyendo a que nuestro país crezca en términos de cultura. Gracias.